El amor es un principio político de acuerdo al filósofo Ellen Boudot. Para él, fomentar el amor es necesario construir a partir de la diferencia. En relación con la política, el amor tiene que ver con esa idea de construir a través de la diversidad y la diferencia en una sociedad. No pensar en la unidad, sino pensar en el campo político como una colectividad. Dejar el individualismo que define la superioridad del uno o del otro. A diferencia, Sigmund Bauman define el concepto de modernidad líquida como una época de inestabilidad, reflejo de las complejas dinámicas globales del mercado. Estos comportamientos fluctuantes también afectan los vínculos personales con los seres humanos, las relaciones familiares y de pareja. En la cultura actual, se fomenta tener una relación de última conexión, en lugar de citas frente a frente. En este tiempo, la mayoría de las conversaciones son por WhatsApp, charlas con pocas palabras en vez de cartas o visitas inesperadas. Relaciones que no generan lazos sólidos. Relaciones sencillas, de fácil disolución, que bastará con apretar un botón que dice bloquear o eliminar para finiquitar ese lazo. Así la moderna razón líquida, impregnada de utilitarismo, que somete a los otros en un mundo donde lo real en ocasiones se conjunta con lo virtual y esto nos rebasa. Para muchas personas, el concepto de una relación que se construye poco a poco provoca miedo e inseguridad, porque resulta un esfuerzo mayor invertir en una persona a largo plazo. El amor va más allá de las fluctuantes y pasajeras emociones, va más allá del simple hecho de sentir el amor. Más que un sentimiento, es una entrega al ser amado, una entrega total en la arena de la relación romántica, en espíritu, alma y cuerpo. Construir vínculos profundos que seguramente implican riesgos, pero que también garantizan cierto nivel de estabilidad emocional. Dicen que detrás de un amor líquido está la inseguridad, reflejo psicológico de aquellas personas que buscan satisfacciones fugaces. Generalmente, son incapaces de mantener un vínculo fuerte para prosperar y construir un plan futuro con la otra persona. Es por ello que Alan Budeau nos regala en su filosofía construir estos vínculos fuertes con responsabilidad social y política. Si dejamos el individualismo, seremos capaces de asumir la responsabilidad de construir vínculos fuertes en la arena colectiva y personal para combatir el amor líquido. Soy Escarles Mellado y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla a través de las redes de Gluck. ¡Gracias!